Másuku tiene la cabeza para atrás ¿Qué le han hecho a su casa? Mira, acá hay para comer, Másuku Tienes para escoger, mira, remolachas ¿Qué? ¿Qué comer? No, deja chimuelo el pata Enciende, enciende Lo mierdo Más, más, más Yo quiero esto para la casa Ya, ya no tengo más Me quedan tres, nada más Está en la cárcel Por eso empezó en cinco minutos para destruir ¿Dónde está que me he pegado? Ya, ya no tengo más Dale, material, material, material Ya lo van a soltar, Dizia, apúrate ¿Sí? Ya lo van a soltar, bro Ya, home, 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 home Demoraron alrededor de dos días de seis horas para construir los malditos Se fueron, concho de su madre, me dejaron Hola Sí, señor Buenas tardes ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mazoku, ¿y ahora qué hacemos? Ok, ¿qué hacemos? Estoy yendo abajo a poner todas las cosas que he robado En mi baúl Cada vez que quieras encontrar a Mazoku, lo vas a encontrar aquí, mira En su ratonera No, pero ¿dónde están todos? A tus tinas, todos Donde era su casa Acá creo Sí ¿Cómo conseguimos más TNT? TNT tiene su frizz Alex No, más abajo ¿Dónde estás? Más abajo ¿Qué? Ahí está ¿Qué pasó? Esta es su casa Venga ¿Y a tu cita dónde estás? ¿Dónde se escondió tu cosa? Maldito Ahí en la vida Qué rato Acá está el trofeo de guerra de todos sus robos Falta el diamante Ahí te dejo cosas ¿Puedo dejar mi basura acá? No, no, tu basura O sea, claro ¿Qué? Esa es mala No te rías mucho porque el karma tarde, pero llega Ya vamos, ya Ponlo primero y luego te ríes No, ¿qué haces? Hay que minar, hay que minar Hay que sacar más TNT ¿Cómo se hace el TNT? ¿Hay fábrica de TNT? Con pólvora Con pólvora ¿Qué haces, huevón? ¿De qué? Chorrosani, huevón Tapando, pues ¿No estaba tapado? ¿No estaba tapado? No Encierrelo, Roxani A ver cómo sales ahora ¿Qué haces con mi casa? ¿En mi dios? No, no, no Mira, ¿qué haces tú? Ya, entiendes, hay que hacer Pechorías ¿Qué quieres hacer? ¿Tú no has visto nuestra casa, no, Roxani? ¿O sí? No, no la he visto ¿La verdadera? ¿Le vas a enseñar? Sí, sí ¿No me voy a morir? No, no No, no No, está acá abajo Yo le tapé No, no, estaba arriba Estaba arriba Este dúo son un peligro juntos Has destruido la sonrisa De un nariz de pinga Que solo quería ser feliz Lunes Carne Martes carne ¿Dónde estás, Alex? Puta madre ¿Cómo? Acá estamos ¿Subiste todo? ¿Te fuiste para la casa de Wargen? Sí, sí Ahí, ahí voy Arriba Estoy Yo me pregunto ¿De quién Habremos destruido Las casas? Ese sem ya no sale Ni en Navidad Yo solo sé Que una era de papita Los demás No sé de quiénes eran Terrible Lo que les va a suceder Te diré Y Sandy Mira dónde estamos Si saltan Si corren Y saltan Va más rápido Esto que es un malzoco Ahora Si ibaras minando Ya llegamos Ya, mira ¿Narruzo? ¿Dónde estamos Los bajantes de Roxetti? Alex Alex Camino Vamos a la lava Vamos a la lava Uy, conchetumbre Estás atrás tuyo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Salió el guarden Salió el guarden ¿Dónde están? ¿Lo han visto? Venga, venga Chicos Venga, venga 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 Acá está el cofre, ¿no? Tengo miedo, Naruto Acá, acá, acá Acá está, acá está Miralo Miralo, miralo Ah, vamos a matarlo ¿Ves? Ay, viene Rosani Sacó la vuelta más rápido No creo que podamos matarlo, Naruto ¿Por qué? Es tan fuerte ¿Sí? ¿Y qué necesitamos para matarlo? Sí Masaku ¿Quieres intentar matar al guarden? No, pues No tengo nada Ah, no tiene nada ¿Y si le metemos TNT? TNT yo no tengo Intentamos ¿Uno que lo traiga? Por acá están Viene, viene Muy fuerte No vamos a poder ¿Antarcha tiene? ¿Yo sí? No, no tengo Sí tengo, sí tengo un TNT TNT Tomate con 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 TNT ¡Oy, yara, huevón, está corriendo, huevón! Ah, me chapo Ya, ya metí home Le metí home, huevos Puede ser, huevo Mis cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos fuimos, nos fuimos La gente y los chicos, todos se fueron